Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Mi nombre es Rodolfo González, soy de Crack and Functional Training Cancún. Estamos preparándonos para la carrera de Predest Race y el día de hoy tuvimos un entrenamiento muy especial con mucha gente bonita. Lo que buscamos en este tipo de entrenamientos es la condición física a través de ejercicios metabólicos y de resistencia. Gente que viene de fuera del país, bueno, pues trabajen mucho en su condición física, ya sea que hagan ejercicios de brincar cuerda, correr, workpiece, en fin. Bueno, lo que hicimos específicamente el día de hoy fueron una secuencia de Fibonacci, una serie numérica 21-15-9, donde fueron dos ejercicios a realizar. El primero era un burpee en el que vamos en una sentadilla parcial hasta apoyar las manos, tirando las piernas al mismo tiempo hacia atrás, pecho al piso, me levanto, empujando la cadera para caer con toda la planta del pie y brinco al final. De una manera secuencial se veía de esta forma. Busquen hacer tal vez en un minuto su número máximo de repeticiones y conforme vayan avanzando los días de entrenamiento, traten de hacer una o dos repeticiones para que su condición metabólica vaya aumentando. A un lado de eso hicimos un ejercicio gimnástico, que son lagartijas o push-ups, donde los hombros van bien apoyados sobre las manos, bajamos todo el metatarso de la mano, bajamos con codos pegados a las coquillas hasta que el pecho toque el piso y extendemos por completo. Hay que buscar flexión y expresión completa de los brazos. De ahí era correr 100 metros y de regreso y al regresar aguantar en un minuto, en sentadilla, en la primera ronda, en la ronda de 15, aguantar en plancha y en la última ronda, trabajar un poquito la parte del abdomen en esta posición que le llamamos budas. Ustedes pueden realizar este tipo de ejercicios en diferentes modalidades, marquen un tiempo, donde ustedes pueden hacer un récord de cuántas repeticiones están haciendo, cuánto tiempo están aguantando, dependiendo cada uno de ellos. Eso es todo chicos, espero que les vaya muy bien, nos vemos en la carrera.